¿Pues qué? ¿Piensa por ventura que se ha de casar con él? No sé si lo piensa él, pero sé que lo procura. Hortensio, los pensamientos altos se llaman honrados, pero más que altos, culpados, y es dar que hacer a los vientos. Que el conde la quiere, creo, por muchas demostraciones, que agradece a sus razones por los favores que veo. Mas llegada la ocasión en que el rey la ha de casar, el conde se ha de quedar con su mal de corazón. Oh, amor, pues dicen que estás allá en la tercera esfera. De la cuarta a la tercera, poca distancia hallarás. Ruégale al sol que camine y se vaya a descansar. Ruégale, amor, que a la mar su dorada frente incline. Dile que se acuerde bien cuando por Daz me corría, que yo tendré al fin del día otros laureles también. Dame color, que hoy es día de que hasta el alma avistamos de color. ¡Buenos estamos! ¡Ay, favor! Por vida mía que reviento por deciros mi bien.